¿Dónde está la gente? Es térmico Es como un termorreceptor Coño, mira, tiene cachos en la cabeza Sí, se ve ahí ¿Ya saben? Es un termorreceptor Cuidado, Vale, que ya están avanzando Ahorita está lavandando Uy, qué bonita ¿La pudiste filmar? Sí Oye, pero no, para que se vaya un poquito más lejos Sí, esa hay que ponerla más arriba